Hola a todos, yo soy Seiya Diluffy y voy a jugar Skyrim Maze Si ustedes lo conocen, es el juego del laberinto Estoy jugando ya, estoy viendo Está bien como Este, pues acá estoy, ya pasa el segundo nivel Estoy aquí viendo, a ver, que pasa Y bueno Estoy en el tercer nivel Y es un poquito difícil Si podemos pasarlo, no sé Y acabo de Pegar en la pared Estoy viendo el menso Otra vez, acabo de pegar No sé por qué, pero siento que va a pasar algo feo No sé ustedes, a ver, díganme ustedes ¿Qué piensan? En la madre Está bien pinche complicado, güey Ay, puta madre A su madre Casi tiro el aso de agua Que traía acá Puta madre Ya se digan que mi voz era muy febrera Ni nada, pero me vale verga Ya acabo de quitar el fuego medio Su puta madre Y ya se digan que mi voz era muy febrera Y ya se digan que mi voz era muy febrera Y ya se digan que mi voz era muy febrera Y ya se digan que mi voz era muy febrera